Hoy la calle opina sobre la posibilidad de incorporar el horario partido en los colegios. En estos tiempos como que no, porque te digo que yo tengo una niña de 4 años y la cosa está difícil, para que te la cuides las guarderías ya no te abren por las tardes, los sábados tienes que pagarlo aparte, ya no están ni abriendo para pagar los sábados, que va, es un coñazo la verdad, que está mejor como estamos hasta ahora, que se han corrido, porque hay muchas familias que a lo mejor trabajan de noche o de tarde, y es un coñazo la verdad, yo por lo menos te pongo mi caso, que para mí, si me ponen a todo un partido de la lleniza, a mí me mata. Creo que se debe ir por otro lado, como motivar más al alumno, enseñar más, que las materias más en clase práctica, pero no partido, porque los niños hoy la verdad, los padres los tienen en varios sitios, muchas tareas, y los niños cuando están en clase a veces se cansan, y eso yo creo, pienso que es mejor seguir. Pues a mí no me tocó, entonces no me acuerdo, no me acuerdo, pero de pronto eso les serviría mucho a los niños, aunque para uno sería muy difícil, porque ni está por la mañana ni está por la tarde, o sea que es un poquito complicado, pero de pronto a los niños les viene bien.